MENSAJES DE LOS ÁNGELES PARA TI Mensajes de los Ángeles para ti, Arcángel Gabriel y decreto del Arcángel Jofiel, más decreto para la riqueza. El mensaje de los Ángeles para ti lo trae hoy el Arcángel Gabriel y te dice Entre mis brazos te llevo para lograr que tu vida se cumpla según el plan divino de Dios. Cada vez que se te presentan momentos difíciles que superar, me acerco a tu energía y te cubro con mis alas para demostrarte que todos estamos contigo. Yo sé que a veces tus fuerzas se ven mermadas por las condiciones externas que se manifiestan, pero debes ser fuerte en todos los aspectos. Cuando sientas que ya no puedes más, pídeme auxilio y yo estaré contigo una vez más para sostenerte en mis brazos y aliviar tu camino. No temas en pedir todo aquello que necesitas y todas las veces que sean necesario. Nuestro destino es servirte con amor, haciendo que tu vida sea un caudal de dicha y felicidad. Mira a tu alrededor y contempla la magnificencia de Dios y todo cuanto ha sido puesto a tus pies. No te compliques la vida y busca la naturalidad en todo y todo te será manifestado. No dudes de ti ni tampoco de él, porque sois una misma unidad y esa unidad es indisoluble. Te envuelvo en mis brazos de luz y purificación, allanando tu camino y siendo, como siempre, tu ángel de la luz y la guía. Nos vemos en el camino. Solo ama. Decreto del Arcángel Yofiel para tener luz en la mente. Yo soy la luz de Dios en mi mente y en mis pensamientos. El amado Arcángel Yofiel me ilumina en cada momento de ti vida. Gracias, Padre. Decreto para la riqueza. Soy la riqueza universal manifestándose en cada momento de mi vida. Solo la riqueza de Dios entra en mi vida y permanece eternamente. Gracias, Padre, que así es. Abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y los tuyos. Hasta mañana.